Bienvenidos a nuestro podcast constitucional, un espacio donde podrán conocer las tres noticias más relevantes de cada semana en el alto tribunal, que es guardián de la constitución y protector de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Iniciamos. 1. Hijos de venezolanos podrán adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento. La Corte declaró constitucional una norma que busca evitar que a los hijos e hijas de venezolanos no se les reconozca una nacionalidad cuando sus padres están en situación migratoria regular o irregular o están solicitando refugio. El fallo no encontró un trato preferente con esta población, puesto que no es la única alternativa para que los hijos de extranjeros accedan a la nacionalidad colombiana. La magistrada Diana Pajardo Rivera aclaró su voto. 2. Delitos de rebelión y concierto para delinquir deben ser tratados por la justicia ordinaria. La Corte resolvió un conflicto de competencias entre un juzgado de Cali y un cabildo indígena del Valle que reclamaban el conocimiento de un proceso contra un supuesto integrante de la guerrilla del ELN involucrado en tráfico de estupefacientes. En este caso, se concluyó que los delitos de rebelión y concierto para delinquir desbordan la órbita cultural indígena y por su nocividad social deben ser procesados por la jurisdicción ordinaria. La magistrada Diana Pajardo Rivera salvó el voto en esta decisión. El magistrado Alberto Rojas Ríos aclaró el voto, mientras que los magistrados Paola Meneses Mosquera, Jorge Enrique Ibáñez Najar y Alejandro Linares Cantillo se reservaron eventuales aclaraciones de voto. 3. La Corte Constitucional realizará su tercer conversatorio sobre historia constitucional. El conversatorio tendrá como tema central la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, el inicio de la edificación de nuestro Estado Nacional y el invitado especial será el historiador Armando Martínez Garnica. Este tercer conversatorio virtual será el próximo viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde y podrá seguirse en vivo a través del Facebook Live de la Corporación. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba cconstitucional, en Facebook como Corte Constitucional de Colombia y en Instagram como Corte Constitucional. Hasta la próxima semana.